con otro vídeo más el coquero salvadoreño saluditos para todos los suscriptores del canal el coquero saluditos en especialmente todos los suscriptores de mi canal gracias por apoyarme estoy contento y celebrando aquí en este río lempa ya llegué a los cuatro mil suscriptores gracias a ustedes gracias por apoyarme contarles que después de una de un verano muy bonito en el río lempa ya empiezan que ha quedado solitario y van a ver ahí darle las gracias a mí de la cámara y que anda con la cámara siempre que no se aburre después de un verano muy alegre que se llenaba de mucha gente aquí se llenaba de gente bueno hubieron tragedias también lastimosamente bueno no acordarse más pero ya dejar que era una un gentillo pues vacacionando disfrutando y ahora ya viene el invierno ya ya lempa ya empezó a enchucarse ya empezó ya a crecer ya viene creciendo ya está llenando se acuerdan de los vídeos que grabé antes yo que los vídeos que era antes lempa estaba fortundamente chiquito va ahora ya vamos a ver ustedes que ya está diferente está llenando miren después de una linda vacaciones quedó solo solitario no hay gente no hay nadie las lanchas las dejaron abandonadas los dueños decepcionadas también los dueños porque en este verano les fue bastante mal no 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 mucho confluencia de gente porque también están escasas las cosas pues para venir a vacacionar pues entonces aquí miren aquí es ya lempa ya empezó a llenar miren las ramadas solas todo solitario ya el botella no hay nadie no hay nadie miren solo aquí miren entonces contable que ya lempa ya empezó a llenar miren esto es gracias a dios estoy estamos aquí con otro vídeo más y decirle que gracias a dios ya llegué a los cuatro mil suscriptores gracias a los hermanos vigil por regalarme la cámara que con esa cámara me quedan los vídeos originales una cámara muy cara agradecerle a ellos también a don jaime don luís hermano don luís a todas las personas que siempre miran mis vídeos pero gracias también a los hermanos vigil por ayudarme a comprar la cámara estoy muy agradecido porque me regalaron la cámara me regalaron tres baterías me regalaron todos los accesorios de la cámara miren me regalaron un regalo muy especial también saludar a mi hija a mi única hija solo tengo una hija y un varón el varón está aquí en el salvador y la hija está allá en en eeuu en mérida saluditos para ella también a los suscriptores a los allí a la familia a los amigos decirles que aquí estamos en río lempa y que se recuerda antes donde pasaban aquí el río lempa que le pasábamos en lancha ah pues entonces en ese tiempo miren en ese tiempo lo pasábamos en lancha en balsa perdón en balsa en una balsa que pasaban hasta ganado pero antes ahí se van a recortar los hermanos vigiles que antes ellos los mil pasaban ganado este anado entonces en esa época estaba en finado min estaba estaba este vio chaparro estaba estaba que había había como unos cinco estaban antiguos de rómulo entonces ellos se encargaban de pasarle ganado ganado nadando entonces allí también pasaba ganado osmín y me recuerdo también osmín que que tal vez se va a recordar con will que ellos venían también a traer el comercio a río lempa lo traían venían desde el ensunte y lo pasaban en botes o en balsa y lo llevaban en carreta a pura carreta los días lunes día domingo era alegre por la venta saludos para todos gracias a dios llegué a cuatro mil suscriptores estoy muy contento a estoy alegre es y me siento agradecido con dios porque aquí sigo grabando vídeos fíjense que tenemos allí gracias también a las personas que me dan me dan el trabajo de ayudarles a vender sus terrenos sus lotes de sus tierras pues saluditos ahí y luego con cariño y gracias por la oportunidad que me dan porque de verdad mente es una oportunidad que le dan al coquero salvadoreño estuvimos antiguos también en una actividad con personas muchas señoras de mi pueblo alegres celebrando lo bonito que se celebra en comunidad y agradecerle a dios también por la oportunidad que me dan saludito también a un amigo que le digo a suscriptores el tabudo que es originario de de aquí del lado de un pueblo que se llama se llama este ya les digo entonces decirle darle las gracias a dios también porque simplemente uno cada día que va pasando va viviendo tranquilo entonces suscribirse al canal del coquero salvadoreño yo creo que es lo bonito que te puede hacer en la vida porque también se divierte y va a pasar y va a ver de lo bonito que nosotros le queremos enseñar como es nuestra nuestra cultura nuestra diversión va porque acuérdense que aquí donde estoy parado aquí era seco o sea todo hasta aquella base que esta allá la base que esta allá estaba seco entonces ahora el empa ya estuviese a crecer ya en el mes de julio junio ya en el mes ya el empa es purioso ya es bravo entonces ahorita ya empezó a llenar y ya empezó a enchucar ya el empa ya esta ya esta enchucando al calzado alta es lo que el empa va llenando y va el tiempo avanzando eh saludar también a mi equipo Club Deportivo Calvario- gracias a don Jaime por ayudarlos también allí echarle en la mano con un uniforme los muchachos están muy alegres gracias también a los hermanos Vigil también porque ellos también los van a echar la mano saludar a vienen las fiestas patronales decirles que yo soy una persona luchadora que soy vendedor de coco y vendedor de minuta pero me siento alegre porque siempre me gusta apoyar a la juventud yo quisiera tener para ayudar a la juventud pero en el mismo momento no lo tengo pero gracias a los suscriptores y gracias a los amigos se hace realidad la alegría de los jóvenes entonces de mostrarles aquí este cerro que es lo que está enfrente que es lo que van a ver enfrente que es el cerro de Randy dice que él va a poner un turismo ahí arriba va a ser bonito porque de allá arriba usted se va a venir con un lazo acá hay el río Lempa va a ser bien bonito porque va a ser como va a ser como un teleférico va a ser que la alegría es bonita y dice no lo voy a hacer va a ser pero ojalá que se mire porque el otro ya el otro verano ya usted va a venir y ya va a venir va a ir a vacacionar arriba del cerro entonces decirle que miren Lempa como va llenando entonces aquí ya va llenando bastante miren entonces aquí llena el parque y el facha entonces el que no conoce este río por eso es peligroso este río en el invierno es muy peligroso y en el verano también es peligroso si usted no sabe manejarlo pues tiene que andar con mucho cuidado y siempre a la expectativa va ahorita ya no se mira miren ahorita de repente le puede agarrar una pata a un mazacuate porque a veces andan mazacuate en Lempa va entonces pero con atarraya ahí se van asados saluditos para todos gracias por ver mi video gracias y saluditos a Carlos López hasta Arisubur miren esta es la belleza aquí recuerde usted que el salvador lo está esperando el salvador está cambiado el salvador está muy bonito tenemos un salvador pero bonito ven a divertirse yo le digo a un amigo a mis amigos que tengo que cuando ellos vengan en que sea una gallinita lo vamos a ir a comer ahí debajo de un palo de mongoyano para disfrutarlo pero humildemente aquí los esperamos y aquí estamos alegres el que no conoce este río y saben que el problema es que el que no lo conoce en el invierno recuerde se va a un hoyo porque el problema es que como está chupo ya no se mira usted va caminando y de repente por allá pasa la chorrera allá ya es a la Lempa allá ya la chorrera va por bajo entonces allí el problema es que uno se confía pero como nosotros ya lo conocemos nosotros vivimos aquí ni así tiene que andar confiando uno ni así tiene que andar un poco precavido la vida es más sabrosa en la playa en la playa del cuco del cuco aquí estamos en el río Lempa tenemos un puente muy bonito tenemos un puente muy bonito miren dale la gracia a estas hipotecas que andan con la cámara allí grabando el coquero de cobreño mandamos una cámara pero que los videos queden originales gracias a los suscriptores los hermanos Virgilio Samari que se recuerden donde pasaban vacas aquí porque estos pasaban vacas en el año 86-85 en esos años bueno me despido y aquí vamos voy corriendo en los pevos en los pevos saluditos 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 saluditos